Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video Y antes de comenzar el video me permite invitarte a que si no te has suscrito a mi canal Te suscribas en este preciso momento Y active la campanita para que youtube te avise cuando yo subo un video Una vez dicho esto, comenzamos El día de hoy vamos a reaccionar A una recomendación que me dejaron En los comentarios y que también me llamó la atención Porque lamentablemente vi Un fragmento muy pequeño De esta batalla en Twitter, Rodamiento vs O-M-O-O, no se como se pronuncie Pero es una batalla que Tiene un lado un poco picante ¿Vale? Y de hecho me lo dejaron en los comentarios Así que tenía un poco picante Y ya sé a que se debe porque lo vi en Twitter ¿Vale? Vamos a ver la batalla Vamos a analizar y vamos a dar nuestro punto de vista ¿Vale? Pues nada, link en la descripción Porque el video nos pertenece, vamos a darle La situación es Estás en coma Despiertas y estás en la Tercera Guerra Mundial Pero lo pueden hacer así de nuevo Así como, uh, dale Gracias jefe, gracias Gracias Dale ¿Quién parte? Comienza el rodamiento Termina Suéltame en este round de Apocalipsis por favor Enfavits Y con esa misma energía De los pacos traicioneros Caí y después miré de nuevo Estuve en coma como medio milenio Y cuando desperté Mi padre era un guerrero Y tuvo que pelear con los cuchillos guerreros Pasó el tiempo y siguió siendo el primero Era la Tercera Guerra Mundial ¿No? Y yo dije Para mí esto son un juego Cuando pasa algo más importante Me despiertan de nuevo Oye, por favor hermano A la libertad En realidad Con igualdad A la puerta Esta voz ponle el cerrojo Lo que pasa es que quedé en coma Y fue la Tercera Guerra Mundial Porque nunca fueron capaces De abrir los ojos Y los pusieron en el cubículo Con la pantalla Y dijeron ¡Eh! ¡Qué pulento! Son las batallas Y por cierto ¿Vos sabés que no hay engaño? Si hubiera pasado eso con tu taita Actualmente tendría como 100 años Es incoherente Y esa es la volada Y a mí no me importa el todo Y no me importa el nada ¿Sabes qué? Por supuesto Desperté Y todos estos estaban muertos Ya nada que hablar Ya nada que hablar Entonces para qué quisiste despertarse Y despertando no podía Y soñar ¡Oh! Esta es la Tercera Guerra Mundial Quienes matar o morir Esto es matar o matar Debería Me darte igual Porque hay puntos Que van a pasar Existen los alfas Los betis Los épsilon Que van a comandar Algo con Lee Dijo que algún día Esto iba a pasar Pa' que lo sepa Yo no sé por qué Estoy tan triste Y me miráis así La distopía Que estáis viendo aquí Guerreros peleando por el bien Le llaman el mundo feliz Claro Hay que matar o matar Cuchillo de mano en mano La Tercera Guerra Mundial Por estos tipos de humanos Que al final vamos Que la vida no la valoramos Pero después El descorte Es el rapero vegano Es pulento Pero es matar o matar Por supuesto La Tercera Guerra Mundial Será solo por presupuesto Total Que te reía ahora Cerebro hueco Eres como Venezuela Tu petróleo Ya lo dejaron seco Y ahora fragua Y van pa'l agua Me entrometo Si esta es la vida Del oro Entonces me despeco Tercera Guerra Mundial Que cosa más linda Que el agua sea Lo que el oro Fue para el Inca Que bien cerró Que bien cerró Creo que lo hizo un poco mejor Pero muy muy poco Nomás por el final Básicamente Y además Los dos se mantuvieron Bueno vamos a continuar De la fecha de la fabricación de oro La fabricación de oro La fabricación de oro Solo te alimentáis de los que producen. De los que producen la abeja. ¿Quién habló de los morcianos y alguien lo festeja? Y hablas de los incas porque te aprovechas. Chasqui anda al coricancha porque aún no aprendes a hablar este quechua. Estuvo bueno lo de Chasqui y está pleno. Pero si fuera inmaestido sabríais que es una banda de jazz chileno. Hermano, cosas frenéticas. Que una palabra significa infinidad de cosas en Latinoamérica. Sí, weón, bacán, que es lo día. Eso me gusta a mí y vos si la cagáis. Yo sé cómo se llama. Y vos no lo contáis. Y vos no sabéis cómo se llama, pero te lo alumbráis. Oye, ¿y por qué la hacías así cuando rapeáis? Como que me insultáis hasta abrís de pecho y te disculpáis. Sobre todo si me estreso, vine a recibir golpes. No estoy ni ahí con tus besos. No estoy ni ahí con tus besos. Y los besos de la muerte no los quieren nunca, pero llegan siempre. Y me estoy disculpando. Eso es muy cierto. No sé, cuenta me enseñó que hasta él tiene que hacerlo. ¿Qué estáis diciendo? Acelera la cuestión. Y si viene la muerte con su beso, no me da terror. De hecho, que venga compito, yo me saco el botellón. No es el beso de la muerte. De la vida es el culión. De la vida es el culión. Pensaste que era la cacha de la vida y era el beso del guasón. ¿Qué hace mierda? Yo rompo las normas, me culo a la vida con la regla. ¿Sabéis por qué esta gente encuentra esa guas chistosa? Porque piensan que la menstruación es asquerosa. Eso está mal, porque si no, porque mierda celebrar algo que es normal. Algo que es normal. ¡Qué gratificación! ¡Qué gratificación! ¡Qué miembro el alón! ¡El doble moral! Después dice que se la chupa solo en un acto sexual. Ya no habla de esa weá, pero qué normal. Y no hablo del toremá, por puro que la ámbar no está. Y ahí es cuando empieza, vale. ¡Puro tiempo! Aquí es donde sale lo picante, esta es la parte. No es mi amiga ni mi compañera, quizás mi pana, pero esa a mí no me ayuda nada. Lámbar también fue doble cara, porque cuando funan al toremá no dicen nada. Funan al extracto y piden que la borraran. ¡Están cansando con la weá, weón! ¡A la cueca! ¡Vos, dos, uno, tiempo! Oye, ¿sabéis lo que se pronuncia? Y por lo visto no cacháis la diferencia entre una pelada y una denuncia. Oye, te pego el cálculo. Teorema, no te conozco, pero ya cacháis que él estaba buscando espectáculo. ¡Vaya, vaya! ¡Tres, dos, tres! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Yo no busco espectáculo. Teo, yo soy tu amigo de Real. De hecho, en el sur rapeamos todos los días. El que busca espectáculo es esta porquería. Que te dijo que eras violador y después dice que ni te conocía. ¡Ohhhh! ¡No hay un punto de ti! ¡Soy Luchito! ¡Que celebran esa mierda! Es algo que no es cierto La pelada se la tirá todo este público muerto Yo no soy como ellos Conocerlo no pretendo Por eso miro a la weá y ni cagando lo defiendo Y ni cagando lo defiendo Estáis funando a buenos falsos sabiendo que no es nada cierto Y tú no pretendís conocerlo Lo mismo dijo Jack Sparrow Igual acabó muerto ¿Sabés qué estáis haciendo? ¡Van arriba gente! ¡Van arriba gente! ¡Van arriba gente! ¡Tres! 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 ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Estáis besando la fama de lejos te mira Todos estos weones te la chupan y te inspiran Pero es como piratas del caribe en el beso de Elizabeth El amor también puede ser mentira Ya han hablado de chupar De que la ha chupado Pero delante el acto sexual es algo normalizado ¡Dame mi día al guanda al lado! ¡Qué pena que el funador haya terminado funado! Vaya repasón argumental le acaba de dar Y la vuelta eh Hermano y que chucha, que hueá Me estáis comparando con el teorema Que tocó a una loca contra su voluntad Y que chucha, obvio que te quieren salvar Si les encanta la mentira y desprecian la verdad ¡Tres! 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 ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Ya hermano, es bacán! El teorema toco a una mujer que no quería tocar Y despues de ese teorema yo no te conozco nada Entonces el día que te funen a ti Sin preguntarte nada, le voy a dar compartir ¡No! Si ese contenido ya es malo. Te están gritando para salvarte. ¡Esa güeya chupa el palo! Si tanto quieres campeonato, toma. Te lo regalo. ¡Chupa el palo! Si eres ser homosexual, hombre, es como la regla. Es algo normal. Entonces ahora te ponía a gritarme, si así, porque no te caen nada más después de perder la batalla culiada. ¡Tienes un abrazo fuerte! ¡Tienes un abrazo fuerte! Perdona a todos los cabros, todos en ficción. ¡Batallón, batallón, 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 batallón! Si creo que llegó claro lo que dijo Regamiento, que Regamiento puede decirle un poco alto lo que dijiste, por favor. ¡Silencio, por favor! Estamos defendiendo posturas políticas ni nada. Nos estamos poniendo una posición que tenemos que defender a tratar de argumentos de batalla. Por ende, todo lo que dijimos, todo el chisme que se formó aquí no es real. Para que ustedes después no iban a decir, no, el ámbar pasó esto, el teorema hizo esto. A mí me tocó defender la posición de mi amigo y a él le tocó defender la posición de su amiga y eso es todo. ¡Son batallas! 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 Una cosita así como por si acaso, también entre los Freestylers no hay ninguna mala onda después de esta guay general. Caleta y gente me dijo a mí, oye, el rodamiento, qué brígido y qué onda, el Roda es súper respetuoso conmigo. ¡Ahhh! 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 Bueno, es lo que les estaba comentando, vale, pero bueno, la victoria se la va a llevar Roda, estoy casi seguro. ¡Es el Hip Hop, hermano! ¡Ahhh! 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 ¿Sabes cómo me he sentido? ¡Ahhh! 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 Ok, a ver, pues sinceramente es como dijo este compa, bueno los dos compas, este Rodamiento y Om Realmente pues cada uno se puso en una posición, es algo parecido con lo que pasó en Raptor vs. Arasoka Que cada quien tomó una posición, lamentablemente es que a veces la difusión es mala Y lo que pasa en una batalla es como, lo que pasa en una batalla se queda en la batalla, vale O sea, no es como que realmente sean así lo que piensen realmente De hecho creo que nadie tiene el derecho de opinar como tal, a menos que quieras alimentar un circo Realmente cada quien sabe lo que pasó en ese momento, tanto Torema como Ámbar Y pues aquí simplemente salió el tema, creo que los acorronamientos me parece Y pues Om se lo contestó, pudo haberse salido por la tangente Pero decidió involucrarse en ese disputa por argumental, donde Rodamiento le terminó dando una pasada a Om Debió haberse salido antes y a menos que haya tenido la certeza de que podía triunfar en ese enfrentamiento En ese lado argumental, lamentablemente perdió Pero como dicen ellos, posiblemente todo sea ficticio Realmente yo no conozco mucho del tema, no sé que haya pasado Salvo lo que pasó al principio de la publicación de Torema Unas cosas que sacó Ámbar Pero de ahí en más, no sé, la verdad no me gusta opinar de ese aspecto Simplemente que en cuanto a la batalla y en cuanto a los argumentos que mostraron Pues sobre la mesa, Rodamiento lo hizo mejor, vale Así que pues nada, si tú tienes otra opinión Puedes dejarla en la parte de los comentarios Dejar tu like si te gustó el video También sigue mis redes sociales, Twitter e Instagram Y mi canal de Twitch por si te late el rollo de los videojuegos A mí te invito a que te suscribas si no has suscrito Y activa la campanita para que YouTube se avise cuando yo subo video También recuerda que te dejo otra recomendación Para que si no estás convencido de quedarte aquí en esta comunidad de Aztec Lion Ahora sí te convences, vale Así que pues yo no tengo nada más que agregar Así que me despido, no sin antes recordarte que te veo en el siguiente video con más Rap Rap ¡Gracias! ¡Gracias! Rap